Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Es un gusto que nos acompañe este jueves 8 de diciembre en una emisión más de Antorcha TV con la información más importante. El día de hoy se realiza un mitin plantón frente a la Secretaría de Gobernación por el incumplimiento a la minuta firmada en agosto pasado. Mañana le tendremos los detalles. Por otro lado, en el Estado de México, la diputada federal Marisela Serrano Hernández rindió su segundo informe de labores. Al evento asistió el líder nacional de Antorcha, Aquiles Córdoba Morán. Roberto Hernández tiene los detalles. La diputada federal por Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, rindió su segundo informe de actividades. Ante más de 30 mil personas que se congregaron en el Estadio Antorchista de Santa Bárbara, la también dirigente social dio cuenta de su trabajo de gestión y que no se limitó solamente a la tarea de legislar, logrando más de 1.650 millones de pesos para infraestructura carretera en el 2011, además de obras, servicios, apoyo cultural y deportivo, entre muchos otros. En el segundo año de trabajo de este trabajo legislativo, participé en la promoción, discusión y aprobación de diversas reformas y adiciones a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y otros ordenamientos, tanto en las comisiones de trabajo a las que pertenezco, como en el Pleno de la Cámara de Diputados. En el 2011, obras de infraestructura carretera, así como de orientación cultural y deportiva en los siguientes estados, México, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Nayarit, Calisco, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Tamaulipas, así como la autorización de 30 millones de pesos del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para municipios del Jopan, para los estados de San Luis Potosí, Puebla, México, Michoacán, Veracruz y Zacatecas, haciendo un total de 1.650.5 millones de pesos. Cuidó rían de la autopista México-Puebla para pasar a Chalco, es el resumen de los tres, por un punto inicial de 165 millones de pesos. En la actualidad el proyecto se elevó a 700 millones de pesos. Al evento acudieron Aquiles Córdoba Morán, secretario general del Movimiento Antorchista, Cruz Juvenal Roa, secretario del Trabajo en el Estado de México, en representación del gobernador Herubiel Ávila Villegas, alcaldes y autoridades municipales, diputados locales y federales, entre otros invitados especiales. Ahí la legisladora dijo que al país lo agobia la pobreza y llamó al pueblo a participar más en política. A pesar de ser un trabajo que parecería intenso, todo esto no es suficiente. Es solo un paliativo al gran problema que tiene nuestro pueblo, la gobierna de pobreza. Nuestro país necesita enderezar el rumbo. El pueblo necesita participar de manera decisiva en la vida política, en la democracia. Necesita salir del estrecho marco que se nos tiene de solo al invitarnos al voto. Marisela Serrano exhortó a la clase política de su partido, el Revolucionario Institucional, a escuchar al pueblo y no caer en abusos de confianza y de poder. No nos confiemos. Hagamos a un lado las confrontaciones, a un lado las soberbias, a un lado los abusos de poder. Es hora de servir a la patria, a nuestro Estado, a nuestro municipio. Siempre era de la mano, escuchando al pueblo y dándole toda la importancia que merece, porque el pueblo no se equivoca. Aquiles Córdoba Morán reconoció el trabajo de la legisladora, del que dijo, es visiblemente superior al realizado por otros diputados. Agregó que la democracia en México se encuentra muy desprestigiada y urgida de una renovación en la que el pueblo sea el actor principal. Es un informe extraordinariamente preciso, extraordinariamente concreto y extraordinariamente verdadero, porque lo ha dado delante de los beneficiarios de las obras que aquí ha mencionado. La democracia es solo una manera de legitimar decisiones que se toman antes de que el pueblo vote en los cenáculos que realmente gobiernan a este país y deciden quién es el que tiene que gobernar, desde la CIA del poder, sea gubernamental, sea nacional o sea municipal. Eso es lo que sucede. Y a medida que el tiempo pasa, nuestra democracia se muestra cada vez más envejecida, más desprestigiada, más ineficaz y por lo tanto más surgida de una verdadera renovación. Y ahora vamos a un rápido recorrido por la información más importante en la República. El país en Córdoba En Nayarit, los antorchistas cumplen tres días de plantón y lejos de que las autoridades se apresuren a cumplir con sus compromisos, David Rivera Bernal, delegado de la Sede Sol en el Estado, ordena cancelar la entrega de apoyos de vivienda a los ya autorizados. En Córdoba, Veracruz, Antorcha denunciará a Paola Duarte, representante de la Sede Sol, por politizar los apoyos federales en favor del PAN y por amenazar a los beneficiarios con retirarles el apoyo gubernamental si deciden simpatizar con Antorcha. En Cuernavaca, Morelos, también con una marcha plantón, se mostró la inconformidad de los antorchistas ante la Secretaría de Desarrollo Social, pues la dependencia no ha entregado 250 apoyos de vivienda, al mismo tiempo solicitan la construcción de dos centros comunitarios. En Hidalgo, hoy se realiza una manifestación de 2.000 antorchistas en la capital del Estado, solicitando se cumplan demandas pendientes que le competen tanto al gobierno estatal como al federal. En San Martín Texmelucan se realizó una asamblea con la participación de 300 tianguistas de la Agrupación de Comerciantes del Valle de Texmelucan. Con ella se designó a Fernando López Palacios como el nuevo representante de la agrupación. En Veracruz fue presentado el libro Conferencias Culturales. Es una recopilación de pláticas, ponencias, por el líder nacional de Antorcha, Aquiles Córdoba Morán. Esta es la información. Como parte de sus actividades culturales, el movimiento antorchista presentó su nueva publicación. Conferencias Culturales de Aquiles Córdoba Morán es una compilación de las principales exposiciones que ha realizado el Secretario General del Movimiento Antorchista. En este libro se publican varias conferencias que ha impartido el ingeniero a jóvenes, a estudiantes y a maestros de manera cotidiana, de manera sistemática. No vienen todas las conferencias, pero se hizo una recopilación de algunas de ellas. Se hace una conferencia de teatro, otra de oratoria, otra de música, de danza y de poesía. Es otra invaluable aportación que ofrece el movimiento Antorcha Campesina para la comunidad en general. Para nosotros la cultura y el deporte son herramientas fundamentales para formar a un hombre más sensible, para formar a un hombre sano, física y mentalmente, para formar a un hombre más inteligente. Condiciones absolutamente necesarias en este momento. El antorchismo en Guanajuato también se manifiesta por las principales avenidas del municipio en Irapuato. La marcha se debe al incumplimiento de los compromisos que desde hace un año se dieron a conocer al presidente municipal, Jorge Estrada Palero, y que hasta la fecha no se han cumplido, afectando a 2.000 habitantes. En el sentido de que se introduciría el drenaje a la colonia Malva Revolución, una colonia bastante antigua, con casi medio ciclo de existencia, pero que sin embargo no tiene drenaje, carece de drenaje sanitario. En segundo lugar está el reclamo de 25 apoyos para vivienda, para 25 familias que carecen completamente de casa. En tercer lugar, estamos reclamando también que se entreguen despensas y becas para los familiares de los pepenadores que trabajan en el relleno sanitario municipal. Y por último, estamos reclamando también que se introduzca el agua potable, verdaderamente potable, a la comunidad de San Agustín de los Tordos, también del municipio de Irapuato. Ya que, si bien es cierto que existe un sistema de agua, este por las tuberías corre agua salada. El dirigente de Antorcha en el Estado, Gualberto Maldonado, destacó que estas demandas se dieron a conocer al secretario del Ayuntamiento, José Luis Acosta Ramos, y que a su vez se ha comprometido en cuatro ocasiones a resolverles. Sin embargo, la solución solo se ha quedado en promesas, pues no se han aplicado los recursos. Yo creo que habríamos llegado con unos cuatro compromisos, en cuatro ocasiones, en esas mismas ocasiones se han comprometido a resolver los problemas, y en esas mismas ocasiones se han retractado, o simple y sencillamente han incumplido. Hemos sostenido pláticas un poco más cercanas con el secretario del Ayuntamiento y ha hecho el compromiso de cumplir, como luego dicen, ahora sí. Sin embargo, ese ahora sí ha quedado ya en el pasado y es el momento en que las cosas siguen igual. Gualberto Maldonado destacó que la entrega de los recursos podría estarse politizando con miras a las próximas elecciones del 2012. Están politizando la entrega de apoyos indudablemente. No hay que olvidar que Irapuato es gobernado por Acción Nacional y ellos quieren seguir ganando, sin embargo no resuelven los problemas de la gente que reclama soluciones. En ese sentido, ya el pueblo decidirá a su debido tiempo. Esto fue todo por hoy, yo lo espero mañana con mucha más información y le deseo que pase buen día.